Música Acá nos estaba comentando Jorge que Melcochita es un gran... Un gran filósofo ¿No? Oye, pero no, fuera de broma con cada cosa que dice en realidad A veces parecen muy, muy, así tomadas, pero algunas son bien interesantes A mí me gusta la intuición que tiene para el absurdo Sí Cómo coloca el absurdo y destruye todo el discurso Oye, que Melcochita tenga su programa aquí en la MULA Yo creo que eso... Pero además dices que es músico Ah, es un sonero extraordinario Esa dimensión no la conozco Es muy, muy buen músico Oye, antes de seguir con el análisis de Cascabel Quiero hacer un comentario sobre esto que va a generar gran polémica en el país Y es un proyecto de ley Es el proyecto de ley número 1454-2012 Ley que prohíbe el maltrato y sacrificio animal Como parte de espectáculos públicos o privados Si se aprueba esto, quedaría terminantemente prohibida la utilización de animales en cualquier especie De cualquier especie en la realización de espectáculos públicos o privados Cuando dicha utilización involucre infligir maltrato animal Sea que tal maltrato implique afectación de sin teoría física, heridas, etc. Se abre este debate interesante entonces Que bueno, no es una prioridad de la política Pero sí tiene mucho que ver con la esencia de los humanos Y de nuestros hermanos Porque finalmente nosotros somos animales también Nos hemos desprendido de ellos por algunas cosas Pero estamos entroncados y siempre vamos a estar Y ahí va a chocar con la tradición también Porque los galleros, los toros, va a ser bien interesante el debate ¿Tú qué opinas? A mí, pucha, para mí es difícil Porque yo vengo de una familia que le gustan los toros, le gustan los gallos Y claro, yo después de, bueno, reflexionando En contacto también con otros amigos Bueno, he visto como, he tomado conciencia de como eso es una barbaridad ¿No? Es una barbaridad Entonces, este... Sin embargo, en el fondo no dejo de reconocer Que ciertas cosas pueden ser artísticas, ¿no? Pero yo pienso que no se le puede llamar arte a eso A pesar de que algunos giros pueden ser interesantes A los toros, a los toros, sobre todo A los toros y a los gallos Me parece bien, me parece bien O sea, el ser humano no... O sea, no hay por qué endiosarlo, ¿no? Justamente por ese... Por ese antropocentrismo que hay en la civilización Estamos como estamos Y justamente puede haber tradiciones Pero el hecho de que sean tradiciones No significa que deban mantenerse indefinidamente Si en un momento se llega a una reflexión colectiva Y se dice, bueno, en realidad esta tradición Mejor la dejamos ahí Oye, pues yo soy una persona tradicional Tradicional Sí, y este... Y he logrado cambiar, ¿no? O sea, si yo puedo hacer eso Supongo que los jóvenes, este... Que vienen detrás, este... Pueden parar esto en algún momento, ¿no? Efectivamente Claro Porque no basta con ponerle una ley No, no, claro Sacarlo de la cultura es complicado Sí Claro Eso, ese... Hay muchas cosas que están... No se hacen de manera formal Y tienen mucha afluencia de gente, ¿no? Las peleas de perros Las peleas de perros son una barbaridad Son una barbaridad Yo también creo que es una barbaridad Tener un perro Y esclavizarlo con una cadena Por ejemplo, ¿no? Pero me dicen los que tienen perros Y los salgan con una cadena Que no, que se fue a escapar... Mira, yo he criado perros Los perros aprenden a cruzar la pista con semáforo Yo lo he hecho, ¿no es cierto? Entonces llegas a la esquina Con... Yo tenía dos perros, ¿no? Entonces con señas Tú le dices al perro Para ahí Y el perro para Y cuando pasan los carros Le dices, vamos Y el perro obedece El perro puedes dejar lo que te espere En la puerta de un establecimiento Yo lo he constatado A eso yo no llegué Pero tenía un amigo Que dejaba a su perro en la puerta De Plaza B Pero se quedaba ahí parado Es un ejemplo de civismo Hasta que saliera Claro, o sea, así se puede Más ciudadanos que muchos Entonces Y si le pones tú Una cadena al cuello Al pobre animal Que está en su casa Sin poder correr y todo Y encima le pones una cadena Bueno, son cosas que Yo no comparto Vamos a tener la historia Vamos a tener que avanzar Y en relación a lo otro De las tradiciones Y eso, claro O sea Tradiciones y costumbres Hace 100 años Un poquito más Era una costumbre Comprar y vender esclavos ¿No? Ahora ya no lo ve O hay tradiciones O costumbres en otras partes Que a una mujer que se infiere La entierran La masacran A piedrazos Y no se puede defender Porque es la tradición Y claro Entonces imagínate Entonces sí Pues hay momentos En que la sociedad Se confronta Con cosas muy profundas Y acá Vamos a Yo creo que esta ley No se va a terminar aprobando Pero por lo menos Haremos el intento O daremos el debate Ponerlo en agenda Haremos el debate Ya está Ya está el proyecto Ya está El proyecto de ley Cuéntanos Jorge ¿Qué exactamente es Cascabel? Lo comentabas en la pausa Es una avanzada Cascabel Este Sí pues De alguna forma Este Bueno Primero que nada Es una canción Y esta canción Nace Porque a mi amigo Wilber Rosas Cuando era alcalde De Limatambo O bueno Cuando hacía política Wilber Rosas ¿No es cierto? Sí El que fue alcalde De Limatambo Ganta Inicia el proceso De El consejo comunal vecinal Presupuesto participativo Cuando no existía la ley ¿No? Él lo implementa Entonces La vuelve una cultura Ciudadana importante En un de Cusco Entonces El fujimorismo Lo acusa De De ser un terrorista Fujimprogenitismo Ahora Sí Ahora que está Sí, sí, sí Y bueno Se le inicia una persecución Luego se Se demuestra Pues que él no Tenía ninguna responsabilidad Pero ya estaba Hecho el daño A su honra Y Y dicen Alias Cascabel Ah, le pusieron un alias Claro Y sus adversarios políticos Este Después utilizaban ese alias Yo utilicé más bien eso Para darle vuelta Y Hacer una canción Que Que Un poco Sirva de todo lo contrario Para atacar el movimiento popular Sino para ensalzarlo Y también cuento un poco La historia de él en el libro Entonces O bueno Está mencionada Y Cascabel también Forma parte del proyecto De un tour Que se llama Tour Piquete Que es la gira nacional Que estoy haciendo Para promocionar el libro Ya estaba en Arequipa Y Cusco Empecé en el Cusco Porque Se lo debía el Cusco Y luego estaba en Arequipa Ahora vienen cuatro presentaciones En Lima Este viernes En la Confederación Nacional En la CNA En la CNA Cerca del Comercio Miroquesa 3.27 A las 7 de la noche El viernes Este viernes 21 Y el sábado 22 En Teatro Bichama Que está en Vía Salvador En el tercer sector Frente al estadio Iván Elías En la Avenida Los Álamos Álamos con Marietti Álamos con Marietti El sábado o el domingo El sábado a las 7 de la noche Entonces Estas dos presentaciones Y las dos Que vienen Son el 26 y el 28 Una en la Casa de la Literatura Y la otra en la Casa de la Antio Socialista Respectivamente ¿Cuál es la Casa de la Literatura? Ah, la Casa de la Literatura La que era el 3 de Sáparados Y en el Partido Socialista También Y acá vemos claro ¿Y de ahí te vas a Cajamarca? Y de ahí me voy a Cajamarca Me voy a Cajamarca A Cajamarca Ahí al centro de la controversia A las Lagunas A las Lagunas ¿A las Lagunas vas a ir? No, sería interesante Claro, sería bien chévere Sería Bolívar Bueno, por conocer esa Lagunas Jorge, nos queda poco tiempo Pero de repente Nos puedes Brindar alguna otra pieza Para nosotros Sí Esta canción que se llama Que no está en el Lisboa Que más bien forma parte Del disco libro próximo Que está en el próximo año Y se llama Amaneceres Amaneceres Creo que es muy actual Ahora A ver Hoy ha amanecido Más temprano en el Perú El sol ha querido denunciar Que empieza en la mañana Una movilización Masiva del sector educación Hoy empieza el día Con la policía Y que han quitado los piquetes Cocaleros a la acción Y en las noticias dicen Que el terrorismo ha vuelto Hoy amaneció Con muchos más desocupados Con el pescado malogrado Con la tristeza del maíz Con tus recuerdos sobre mí Hoy amaneció A pesar De que no dormiste aquí Hoy amaneció Más temprano en la ciudad Caldo de gallina Versus humedad Pocos privilegiados Hacen cola para llegar Al beneficio que les va a explotar Hoy recurro el día Hoy en una combi Y que subió la gasolina Y que el transporte parará Y en las noticias dicen Que un estudiante ha muerto Hoy amaneció Hoy amaneció El paquetazo del ministro Con el país paralizado Con la tristeza del maíz Con tus recuerdos sobre mí Hoy amaneció El universo Hoy amaneció Más ajeno este país Y con tantos problemas Yo sin ti Que nadie se explica Cómo hacen para vivir Los que moramos por aquí Hoy recurro el día Hoy con mi alegría Y comeremos todos juntos Esta olla popular Y a este barrio Por fin llega el cemento Vamos a celebrar Que los peruanos somos varios Corazones extraordinarios Aunque el país esté vendido De tu recuerdo no me olvido Hoy amaneció Con tu ausencia sobre mí Me lo tengo intactas Las mismas ganas de vivir Las mismas ganas de vivir Las mismas ganas de vivir Jorge millones Nos ha brindado su música Nos ha traído El libro Cascabel Y lo va a presentar En Lima Jorge antes que te vayas Yo quiero comentar Una cosita chiquita En España están mal No solamente En el tema económico Sino que Cataluña se quiere independizar Y yo me solidarizo Con todos los pueblos del mundo Que se quieren independizar Porque es su derecho Finalmente hacerlo Así que si Cataluña Se quiere independizar O los kurdos Se quieren independizar O quien sea se quiere independizar Por lo menos lo que cabe Es un referéndum Jorge ¿Qué nos dices para irnos? Apoyamos a Cataluña También Tú Maquet Definitivamente Tú debemos ir a un comité Y sabes qué? Apoyo a Cataluña Y parece que viene El presidente de Palestina Abbas A la ASPA A la ASPA Es una cosa interesante Porque la causa palestina También es una causa de estas Que son varias Bueno Ya el tema es profundo Pero vamos a ver Si llega o no llega Jorge Muchísimas gracias Nos vemos el viernes 21 El viernes 21 Es la CNA Sí CNA Gracias a Antolín Huáscar Por favor por el apoyo Gracias Jorge Gusto de conocerte Igualmente Paul Mañana quiero la presentación De la toma Mañana a las 6 de la tarde En el Auditorio Sociales De San Marcos Vamos a estar haciendo La primera presentación Pública de la toma ¿Quiénes van a estar? Va a estar Héctor Béjar Vamos a estar Bueno Vas a estar tú Rocío Silva Iba a estarse acusado Tiene una dificultad Y luego va a haber Dirigentes estudiantiles De la Uni De San Marcos De la Católica De la Villa Real Ok Y luego vamos a estar Repitiendo esta presentación En varias otras universidades También vamos a hacer Nuestro tour piquete Ah ya Vamos a estar Convertimos en agitadores Sociales Así debe ser La cosa del periodismo Es contrapoder Nos reencontramos entonces El próximo miércoles Aquí en La Mula Chau 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 Chau